Si usted presiona ligeramente su piel y su dedo, queda marcado por unos segundos, es probable que usted esté padeciendo de edema o lo que se conoce como retención de líquido. Y por eso hoy nos acompaña el médico internista Manuel Rojas para explicarnos el abordaje que se le debe dar a esta condición, según además las causas que presenta la retención de líquido. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, doctor. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, doctor. En palabras sencillas, ¿qué es edema? Ok, aquí básicamente para poder hablar de edema, habría que hablar de cuánta agua tenemos nosotros en el cuerpo. Y entonces resulta que, hablemos de que una persona tiene aproximadamente 70 kilos de peso. Bueno, de esos 70 kilos de peso, se dice que el 60% es agua. Entonces quiere decir que de 70 kilos tenemos casi 42 kilos de agua en nuestro organismo. Y de esos 42 kilos de agua, que esto es importante, hay que tomar en cuenta que el 40% va a estar dentro de las células. Eso se llama lo que se llama el espacio intracelular. Es decir, las células tienen aproximadamente 28 litros de agua dentro de las células, pero fuera de las células existe el resto de porcentaje de líquido. Eso se llama el líquido que está en el intravascular, es decir, dentro de los vasos sanguíneos. Y otro porcentaje está fuera de los vasos sanguíneos. Yo, tal vez, para que la gente lo entienda más fácilmente, si uno se imaginara un río, un pequeño riachuelo, ¿verdad? Pues en ese pequeño riachuelo, pongámosle varios flotadores, y todos esos flotadores son células. Bueno, resulta que el 60% del agua va a estar dentro de esos flotadores, dentro de las células. Es el agua intracelular. Pero resulta que el otro 40% del agua va a ser el agua que discurre en el río, ¿verdad? Pero resulta que esta agua del río, imaginémonos también, pensando en el río, que tiene playones hacia los lados. Bueno, resulta que el agua que está dentro del río sale por un mecanismo de filtración y llega al playón del río, y después del playón del río, vuelve a retornar otra vez al río. Bueno, este playón en medicina se llama intersticio. Es el tejido que está alrededor de los vasos sanguíneos y están en constante movimiento. Es decir, el líquido que tenemos dentro de los vasos sanguíneos, que podríamos compararlo con el líquido de un río, sale del río, se mete al playón del río, ¿verdad? Al intersticio, así se llama, y luego por mecanismos, entre ellos los vasos linfáticos, vuelve a retornar por riachuelitos otra vez al río. Y así se está movilizando el líquido, desde el intravascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos, hasta afuera de los vasos sanguíneos, que es el extravascular, y luego retorna. Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de edema, estamos diciendo que el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos sale más allá de lo normal, hacia el playón del río. Es decir, se salió del cauce, sale al tejido que rogede a los vasos sanguíneos, y se empieza a acumular ahí. Eso es líquido retenido en el intersticio, por eso es que el nombre real es edema intersticial. Es el líquido que estamos acumulando fuera de los vasos sanguíneos, fuera de las células. Y esto tiene un montón de causas. Entonces, cuando uno empieza a hablar de edema, no es que simplemente el agua se salió, o como dice la gente, que tengo retención de líquido. Es que existe un sinfín de causas que hacen que ese líquido que está normalmente dentro del río, que normalmente está dentro de los vasos sanguíneos, empiece a salirse hacia afuera de los vasos sanguíneos, es decir, hacia el playón del río. Ya vamos a hablar sobre las causas, doctor, que también, como usted decía, hay diferentes causas. Pero sí me gustaría ayudarnos a saber con una pantalla los síntomas que presenta la retención de líquido, y para eso queremos ir uno a uno en cada punto de la pantalla. Por ejemplo, comenzamos con la inflamación o sensación de pesadez. Evidentemente, cuando dijimos que el líquido se sale a este tejido que está afuera de los vasos sanguíneos, que es el intersticio, pues entonces ahí tiene cierta cantidad de líquido, pero cuando se pasa a esa cantidad de líquido, entonces empieza a haber la sensación de pesantez. ¿Por qué pesantez? Porque el agua pesa, ocupa un espacio, y entonces empieza a sentirse esta pensantez importante a nivel, sobre todo de miembros inferiores. Pero recordemos que el edema se puede dar a todo nivel de nuestro cuerpo. Se puede dar en la cara, se puede dar en el tórax, se puede dar en miembros superiores, se puede dar sobre todo en miembros inferiores, porque mucho del edema tiende a acumularse por gravedad, y por gravedad generalmente afecta más los miembros inferiores. Y ya que también no hemos hablado de causa, estamos hablando en forma generalizada. Donde dice menor flexibilidad de las articulaciones, bueno, vamos a ver que una de las causas de procesos en los cuales se inflama este tejido intersticial es los procesos de carácter alérgico y de carácter inflamatorio. Entonces, muchas enfermedades de carácter reumatológico acumulan líquido fuera de las articulaciones y puede producir menor flexibilidad de dichas articulaciones. La piel brillante, tensa o apretada. Esto lo vemos mucho en los pacientes que tienen insuficiencia venosa, sobre todo en miembros inferiores, o los que tienen insuficiencia cardíaca. Retienen tal cantidad de líquidos dentro de los vasos sanguíneos que empieza a aumentar el volumen y aumentar, aumentar, aumentar la presión. Esto es como que de un momento a otro el cauce del río hubiera aumentado en forma significativa. Y entonces esto ejerce presión contra los bordes del río y esta presión aumentada hace que la piel se empiece a hacer, a extender, a tratar de aumentar la capacitancia, aumentar la capacidad de retener líquido y entonces se pone brillante, se pone tenso, se pone apretada. Uno de los signos que uno puede ver en algunos tipos de edema es lo que se llama la fobia. La fobia es que nosotros tenemos, por ejemplo, los pies hinchados y al hacer presión sobre miembros inferiores, sobre todo, queda la marca del dedo donde se hundió y esto se llama fobia positiva, que es porque lo puede encontrar uno en ciertos tipos de retención de líquido, para usar el término que usan nuestros pacientes, como puede ser la insuficiencia cardíaca, como puede ser insuficiencia renal, como puede ser insuficiencia venosa. Evidentemente, mucho del líquido que va a pasar al espacio, fuera de los vasos sanguíneos, evidentemente puede ser por fallo de riñón, porque el riñón, recordemos, que tiene que manejar los líquidos del organismo y esto, al no manejar los líquidos en forma adecuada, es decir, al retener líquidos porque no los está eliminando, la persona puede aumentar peso. De hecho, una de las formas que uno hace para darle seguimiento al paciente que tiene aparente retención de líquido por cualquiera de las causas que vamos a ver ahora, es estar pesando el paciente. Las áreas donde se produce el edema, ¿cuáles son, doctor? Y de hecho, tenemos algunas fotografías que nos pueden ayudar a comprender mejor el tema, ¿verdad? ¿Cuáles son esas áreas en las que se presenta más? Dijimos que esto es un proceso dinámico, es decir, es un proceso donde tenemos líquido dentro de los vasos sanguíneos que se va a salir de los vasos sanguíneos. Es interesante que los vasos sanguíneos son como tubos, pero son tubos permeables, permiten que haya permeabilización, que haya salida del líquido de los vasos sanguíneos a este espacio fuera de los vasos sanguíneos. Y como tenemos vasos sanguíneos en todo el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo vamos a poder tener esta aparente retención. Es más evidente en los lugares que por gravedad se aprecian mejor, es decir, a nivel de miembros inferiores, donde una de las causas puede ser insuficiencia cardíaca, donde puede ser insuficiencia renal, donde puede ser insuficiencia venosa, las famosas fallos circulatorios por várices. Todo esto puede generar que los pacientes tengan inflamación y retención de líquido a ese nivel. Pero podemos tenerlo en la cara, podemos tenerlos en miembros superiores, podemos tenerlo en tórax, podemos tener retención a nivel de abdomen, podemos tener retención a nivel de pulmones. Ahí tenemos de hecho otra imagen que era lo que usted decía sobre las hendiduras, doctor. Es del signo de la fobia. Ves que cuando se hace presión y después el médico examinador quita el dedo, queda la imagen hundida del dedo ahí, demostrando que existe líquido. Y como decía, este líquido está en un espacio que está fuera de los vasos sanguíneos. Es el tejido que se llama tejido intersticial. Y entonces encontrar esto, cuando uno ve este signo, es importante también hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que empezar a tomar en cuenta varias variantes. Si es solamente en un miembro inferior, o es en ambos miembros inferiores, o es una retención generalizada. Es decir, que tiene los brazos, las piernas, la cara, etc. Porque en este caso ya se llama anasarca. Anasarca en medicina es la retención generalizada de líquidos a todo nivel. Pulmón, abdomen, miembros superiores, miembros inferiores, la cara y demás. Y que hay muchas causas para eso que pueden justificar este tipo de retención. En el caso de la imagen anterior, que tal vez nuestros compañeros puedan devolverse, que solamente era una de las dos manos, eso es común, que solamente aparezca una de las extremidades. Sí, básicamente decíamos que cuando hay una aparente retención de líquido, el médico tiene que diferenciar varias cosas. Si tiene el signo estelafobia positivo o no lo tiene, porque el tipo de edema, el tipo de hinchazón que se va a generar es totalmente diferente y las causas son diferentes. Si lo vemos a nivel de manos, entonces a nivel de manos hay que valorar procesos de carácter autoinmune. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos autoinmunes, todos los fenómenos de tipo alérgico, es decir, donde están todas las enfermedades reumáticas y alérgicas, pueden generar que aumente lo que se llama la permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos que los vasos sanguíneos son permeables, que tienen líquido dentro de los vasos sanguíneos, pero que hay como una especie de poros que pueden favorecer que el suero salga al espacio fuera de los vasos sanguíneos. Bueno, en los fenómenos de tipo inflamatorio, en los fenómenos de tipo inmunológico, en las enfermedades reumatológicas, puede darse este fenómeno y a veces es más focalizado en una extremidad que en otra. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, por eventos traumáticos. ¿Qué es un trauma? Nos llevamos un golpe. Por ejemplo, la famosa chichota, nos llevamos un golpe. Bueno, ¿qué pasa en la chichota? En la chichota simplemente hubo un trauma directo a vasos sanguíneos que va a favorecer que haya aumento de la permeabilidad, que salga suero de los vasos sanguíneos al espacio de afuera, en forma focalizada, y se va a hinchar solamente en la parte de la cabeza. O lo mismo puede pasar en procesos reumatológicos a nivel de manos o piernas o rodillas. Lo primero que uno quiere saber cuando le diagnostican algo, doctor, es ¿qué me lo causó? ¿Cómo hacen ustedes para determinar verdaderamente la causa? Ok, ahí es donde viene la... Sí, la gran pregunta. La gran pregunta. Primero es la historia clínica. La historia clínica es fundamental en todo lo que es medicina. Tiene que ver, primero, cuánto tiempo tiene de evolución el proceso. Si fue que pensó de un día para otro o ya tiene varios meses de evolución. Tiene que ver el médico si es simétrico o es asimétrico. Es decir, que solo una pierna o las dos están afectadas o es en forma generalizada. El médico tiene que valorar otro tipo de signos agregados. Si tiene no solamente las piernas hinchadas, sino que también tiene dificultad respiratoria, que si se acuesta le está faltando el aire, que duerme mejor sentado. Si el paciente tiene antecedentes de enfermedades de hígado, si tiene antecedentes de enfermedades de riñón, si tiene antecedentes de pérdida de proteínas, si tiene antecedentes de desnutrición, si ha sufrido alguna quemadura importante. Porque todas estas condiciones pueden hacer que el movimiento de líquidos de los vasos sanguíneos hacia afuera y de afuera hacia los vasos sanguíneos se vea alterado. Ve que interesante, si uno empieza a hacer historia clínica, uno debería remontarse a lo que en medicina se llama la fisiopatología, al origen. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, resulta que los vasos sanguíneos tienen líquido dentro de los vasos sanguíneos. ¿Y qué es este líquido? Este líquido es sangre. La sangre tiene un gran porcentaje de agua, fundamentalmente. Y esta agua, al igual que en una manguera, ejerce presión contra las paredes de la manguera. Y si esta presión aumenta, entonces empieza a filtrarse el agua hacia afuera. ¿Qué condiciones pueden hacer, por ejemplo, que la presión aumente? Veamos un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos sangre que viene de los miembros inferiores, que va a llegar al corazón. El corazón debe recibir esa sangre venosa y debe de bombearla para enviarla a pulmones, para que se oxigene y mandar sangre arterial a los diversos órganos. Pero resulta que si el corazón tiene algún problema, que tiene insuficiencia cardíaca, que es decir, que el corazón es incapaz de recibir sangre y a su vez es incapaz de enviar una cantidad adecuada de sangre hacia afuera, que en medicina eso se llama un fallo de bomba. Bueno, la sangre que viene de miembros inferiores, que va a llegar al corazón, pues el corazón es incapaz de recibir toda esa sangre. Entonces, ¿qué pasa? Empieza exactamente como imaginarse un choque en una rotonda. Tenemos un choque en la rotonda y la presa de carros para atrás. Entonces, ya no son dos carriles, sino son cuatro, seis, ocho carriles, todo el mundo tratando de llegar a la rotonda. Bueno, resulta que si tenemos un fallo de bomba, en el cual el corazón es incapaz de recibir sangre, pues entonces la presión dentro del vaso sanguíneo se incrementa. Esto se llama presión hidrostática, presión del agua, por decirlo así. Entonces, es tanta la presión que se genera que empieza a filtrarse el agua hacia afuera. Entonces, un ejemplo de esto, de esta retención que estamos hablando, es la insuficiencia cardíaca congestiva, como una causa de aumento de presión por aumento de volumen. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, un médico le puede pasar. Por ejemplo, empezamos a meterle mucho suero a un paciente. Queríamos hidratarnos y se nos fue la mano metiéndole sueros intravenosos. Si le metemos más volumen, hay mucho más volumen dentro de los vasos sanguíneos, hay más presión contra las paredes de los vasos sanguíneos y el agua empieza a filtrarse hacia afuera. Lo mismo puede pasar cuando tenemos problemas en el manejo de la ingesta y la eliminación de líquidos. ¿Quién maneja la entrada y salida de líquidos? Fundamentalmente el riñón. Entonces, si tenemos un riñón que no está trabajando bien, lamentablemente el manejo líquido es inadecuado. Entonces, el riñón no elimina tanto líquido. Tenemos más líquido dentro de los vasos sanguíneos, más presión dentro de los vasos sanguíneos y empieza la fuga. Pero vea cómo sigue la procesión de interesante. Resulta que el líquido que tenemos dentro de los vasos sanguíneos, que es lo que la gente llama el suero, ¿cómo se mantiene el suero dentro de los vasos sanguíneos y no se esté fugando? Hay dos sustancias fundamentales en la sangre que son como imanes que hacen que la sangre se mantenga o el suero se mantenga entre los vasos sanguíneos. Uno es la cantidad de sal, la sal retiene agua. Y la otra que es prioritaria son los niveles de proteínas, específicamente la albúmina. Entonces, cuando la albúmina se baja, que eso produce una cosa que en medicina se llama presión oncótica. Bueno, cuando las proteínas se bajan, entonces no hay quien retenga el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, el agua empieza a salirse, empieza a filtrarse por esos poros de los vasos sanguíneos. ¿En qué condiciones podemos tener disminución de las proteínas? El paciente desnutrido, el paciente que tiene una enfermedad terminal y no está comiendo de forma adecuada y las proteínas se le vienen abajo, el paciente que tiene enfermedad hepática crónica, porque recordemos que la albúmina y las proteínas se forman en hígado y entonces resulta que el paciente cirrótico es un paciente que tiene proteínas bajas. Al tener proteínas bajas, el líquido que tenemos dentro de los vasos sanguíneos no se mantiene ahí, sino que se empieza también a fugar. Aquí no se está fugando porque tiene aumento de presión, de aumento de líquido entre los vasos sanguíneos. Se está fugando porque no hay nada que retenga el agua dentro de los vasos sanguíneos, este imán que sostiene agua dentro de los vasos. Entonces, las proteínas bajas hacen eso. Entonces, el cirrótico es otro paciente que también puede llegar a tener aumento de líquido en el espacio fuera de los vasos sanguíneos y usted ve que los pacientes cirróticos tienen las piernas hinchadas, tienen aumento del volumen abdominal. ¿Por qué? Porque también retienen líquido dentro del abdomen. Seguimos con la procesión esta. Resulta que tenemos el aumento de presión de los vasos sanguíneos como una causa de hinchazón. Tenemos la disminución de las proteínas como otra causa. Y resulta que estamos hablando de que los vasos sanguíneos son permeables. ¿Qué puede aumentar la permeabilidad? ¿Qué puede hacer que de un momento u otro haya más fuga de líquidos? Porque la marrerita esta, la membrana de los vasos sanguíneos, permita más salida. Los fenómenos alérgicos, los fenómenos inmunológicos. Las reacciones alérgicas, es interesante, las reacciones alérgicas no es una verdadera retención de líquido. En realidad, lo que está haciendo es que se fuge sangre de suero de los vasos sanguíneos al tejido que está afuera. Y por eso es que cuando alguien hace una reacción alérgica, los ven, valga la expresión, trompudos, se le inflaron los labios. Y eso es por un tiempo, por un momento. Mientras dura el efecto de sustancias que se liberaron por la reacción alérgica, entre ellas la histamina. Entonces, estas sustancias, histamina y otras reacciones alérgicas, pueden hacer que el líquido se fuge fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, puede ser que se le hinche un ojo, que tenga los labios hinchados, o más severo, inclusive que haga un edema gianodrótico, inclusive pueda comprometer la vida. Entonces, estos tres mecanismos son los que están involucrados en lo que es edema. Es decir, aumento de la presión del líquido entre los vasos sanguíneos porque tenga demasiado líquido entre los vasos sanguíneos, porque los niveles de proteínas se vengan abajo, o porque aumente la permeabilidad. Otro ejemplo, por ejemplo, de que tengamos un inadecuado o un exceso de volumen dentro de los vasos sanguíneos que no está siendo bien manejado es el paciente con insuficiencia venosa crónica, que es interesante. Recordemos que nosotros tenemos un corazón que el corazón actúa como una bomba enviando sangre arterial a todo nuestro cuerpo, pero ¿cómo retorna la sangre de los pies hacia el corazón si no tenemos un corazón en los pies que esté bombeando? ¿Verdad? Entonces, la sangre de los pies, que es sangre venosa, retorna por ordeño muscular. Es decir, la sangre va haciendo así para arriba por ordeño muscular. ¿Qué ordeña los vasos sanguíneos? El movimiento muscular, el encamamiento prolongado, sea porque tuvimos un accidente de tránsito, porque tengamos una enfermedad neurológica, porque simplemente no nos movamos mucho, puede favorecer que haya aumento, que sea más difícil que esa sangre retorne al corazón y al tener más aumento de presión dentro de los vasos sanguíneos, empieza a afogarse líquido hacia afuera. Otra cosa que puede dar esto es el fallo valvular de las venas, porque recordemos que las venas son como una especie de ascensor, va subiendo el primer piso, al segundo piso, al tercer piso y entre cada piso hay una especie de valvulitas que permiten el movimiento en una sola dirección, es decir, de abajo hacia arriba. Y si esas valvulitas empiezan a fallar, que son las famosas várices, entonces la sangre sube y vuelve a bajar, sube y vuelve a bajar y entonces donde empieza a acumular empieza a aumentar la presión dentro de los vasos sanguíneos y al aumentar la presión dentro de esos vasos sanguíneos es tanta la presión que aumenta que empieza a filtrarse hacia afuera de los vasos sanguíneos y ahí empezamos a ver las piernas hinchadas por insuficiencia venosa crónica. Doctor, ya tenemos algunas consultas de nuestros televidentes a través de nuestro Facebook. Recuerde que usted también puede enviar su consulta en video a través del WhatsApp 6087-7777 este video ojalá que sea menor a los 30 segundos y que usted lo pueda grabar de manera horizontal. Díganos desde dónde nos está viendo y cuál es su nombre para poder conocerle. Quiero comenzar con la pregunta de Adriana. Ella se llama Adriana Carvajal y de hecho nos envía una fotografía que Jorge nos puede ayudar a colocar aquí. Dice, buenos días, yo tengo un mes y medio de tener los pies hinchados, ahí tenemos la pantalla. Dice que además tiene enrojecimiento como lo vemos y picazón. El diurético no causó mayor efecto. El vascular periférico le indicó que no es insuficiencia venosa. ¿Qué camino debe seguir ella ahora? Ok. Cuando uno ve miembros inferiores hinchados uno tiene que buscar signos agregados. ¿Qué quiere decir signos agregados? Bueno, no solamente ver la hinchazón, aquí estamos viendo primero una cosa interesante, es simétrica, no es asimétrica. Y ahorita hablamos que es una diferencia importante. Al ser simétrico uno empieza a buscar en causas sistémicas, es decir, causas que afectan todo nuestro organismo. Entonces, si ya sabemos que no es insuficiencia, que no es por fallo valvular, como le dijo el vascular periférico, uno podría pensar si el paciente tendrá una insuficiencia cardíaca de fondo, si tendrá una insuficiencia renal de fondo, si tendrá un síndrome nefrótico, y ahora les explico qué es esto, y entonces son causas que va orientando al médico a ver por los signos agregados. Si el paciente tiene los pies hinchados, si el paciente se agita cuando hace mínimos esfuerzos, si cuando se acuesta le falta el aire y tiene que más bien buscar estar sentado, son signos que le sugieren que ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca y que probablemente la hinchazón de las piernas está en relación a ese proceso de fallo de bomba del corazón. Pero, por ejemplo, un examen tan sencillo como un examen de orina, en un paciente de estos, uno ve si hay pérdida de proteínas. Si este paciente tiene proteínas aumentadas en orina, uno le manda a hacer un examen de orina de 24 horas para ver cuánto es la cantidad real de proteínas que está perdiendo, porque hay enfermedades renales, una de ellas se llama síndrome nefrótico, que se manifiesta por pérdida de proteínas en orina y si pierde proteínas en orina, las proteínas en sangre se vienen abajo. Habíamos dicho que las proteínas es el imán que mantiene el agua dentro de los vasos sanguíneos. Si se nos bajan las proteínas, el suero se fuga ahí a todo nivel, sobre todo a nivel de miembros inferiores y podríamos tener el síndrome nefrótico como una causa de hinchazón de pies. Lo mismo pasa en el paciente que tiene fallo renal, una insuficiencia renal, perfectamente le puede dar eso. Siguen otras cosas interesantes. El mixedema, ¿qué es el mixedema? El mixedema es el paciente que se hincha, pero se hincha por problema de tiroides y es interesante que el paciente que tiene mixedema en realidad no es una verdadera retención de agua, sino que es de otras sustancias que se llaman mucopolis acáridos que también retienen un poco de agua, pero el mecanismo es diferente y por eso es que no todas las piernas hinchadas, que es un mensaje también importantísimo que debe llegar, es que no todas las piernas hinchadas son de manejo de diuréticos. La gente ve piernas hinchadas y automáticamente lo relaciona con tomar diuréticos. Esto no es así. Intensive, vea que interesante, también hay que tomar en cuenta qué medicamentos está tomando el paciente. Hay medicamentos que pueden hacer que las piernas se hinchen. Algunos medicamentos antihipertensivos, los que se llaman calcioantagonistas, donde está la nifedipina, la amlodipina, son medicamentos que por un mecanismo, sería difícil de explicarlo, pero por un mecanismo fisiológico hacen que los vasos sanguíneos se dilaten y a su vez favorezca que se fuge sangre suero hacia afuera de los vasos sanguíneos. Ve que interesante, entonces, el paciente que está tomando, por ejemplo, anlodipina, se le hinchan los pies, sobre todo a nivel de los tobillos, y puede ser más inclusive, por efecto del medicamento, y la gente dice, tengo retención de líquido, aquí no hay retención de líquido, y consecuentemente, está pésimamente mal indicado el uso de diuréticos en estos pacientes, porque no estamos tratando de quitarle la sobrecarga de líquido, porque no tienen sobrecarga de líquido, lo que tienen es un fenómeno donde aumentó la permeabilidad de los vasos sanguíneos producto del medicamento, entonces, aquí lo que queda es básicamente cambiar el medicamento y con eso tiene una mejoría notable. Sigo insistiendo en que el uso de los diuréticos hay que usarlos con prudencia, pero sí tiene claras indicaciones en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal, está claramente indicado, pero no todos los pies hinchados necesitan el uso de diuréticos, más bien, inclusive pueden agravar el cuadro. Ok, Maranela Sánchez dice, buen día para todos, tengo 29 años y soy hipertensa desde los 18, tomo 12 en al april y una furosemida al día, sufro de retención de líquido, me duelen mucho las piernas y quisiera saber si por padecer de un riñón eso le afecta más, fui operada de una hidronefrosis derecha. Gracias, dice ella. Ok, entonces aquí lo que tienen que valorar primero es la función renal, hay que ver, recordemos que un riñón puede compensar la función de los dos riñones, si uno falló puede ser que el otro aumente en tamaño y en función y compensar las funciones que tiene el riñón, entonces primero el médico le va a pedir unas pruebas de función renal, específicamente para empezar le va a pedir una orina, en general le va a pedir un nitrógeno y una creatinina para tener un panorama de cómo está el riñón, ahí va a ver si está perdiendo proteínas y ver si la función renal está adecuada, si la función renal está adecuada, el pobre riñón lo estamos culpando pero no tiene nada que ver en esa procesión y entonces hay que empezar a buscar otras causas, buscar causas como el mixedema, como insuficiencia venosa crónica o otras causas también interesantes, hay una cosa que se llama lipema, que interesante, el lipema viene de lípidos y hay gente que tiene procesos de retención de lípidos, o sea, de grasa fuera de los vasos sanguíneos y se ve como lo que las mujeres llaman celulitis se siente, pero así muy abotagadas, unas piernas muy abotagadas y con un edema duro, con una hinchazón dura y a veces eso no es agua, es simplemente lípidos y el lipema se maneja totalmente diferente al paciente que tiene insuficiencia venosa o insuficiencia cardíaca, es decir, los diuréticos no están indicados, por eso es que la gente, volvemos a insistir con el caso de ella, me dijeron que tengo retención de líquidos, automáticamente le meten un diurético y no debe ser siempre así. Ok, tenemos más consultas, dice Florico Ordua, buenos días, mi esposo tiene mucho tiempo de tener los pies hinchados, vamos a ver, dice, hemos ido al doctor, varias, hemos ido al médico y le dieron furosemida, pero sigue igual, él es diabético y también es hipertenso. Bueno, entonces vamos a lo mismo, ve que interesante, están correlacionando pies hinchados con que hay que usar diurético, le usan diurético si no tiene respuesta, entonces hay que empezar a buscar a ver qué está pasando, los pacientes, por ejemplo, diabéticos pueden llegar a desarrollar, inclusive problemas hepáticos serios y la síntesis, la formación de proteínas se puede ver comprometida, entonces, de nada ganamos a un paciente que tiene proteínas bajas, que son las que retienen líquido dentro de los vasos sanguíneos, no afuera, que es donde estamos viendo la hinchazón, no ganamos nada con estar metiéndolo en diuréticos y el fenómeno va por el proceso de malos niveles de proteínas, y en este caso también hay que valorar también el tipo de medicamentos que está tomando para la presión, porque como decía, algunos medicamentos como la amlodipina pueden hacer que los pies se hinchen. Ok, Jocelyn Morales, buenos días, mi mamá tiene 44 años, ella es hipertensa, doctor, solamente ella tiene líquido pero solo en una pierna, ella pregunta lo que ya usted, y que tal vez podamos repasar, a qué se debe que solo sea en una pierna. Ok, entonces, ve que interesante, entonces al principio ya han visto lo que es simétrico, pero cuando tenemos un proceso que es unilateral, entonces algo pasó en ese lado, así de sencillo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de que haya un proceso unilateral? Número uno, una trombosis venosa, ¿qué es una trombosis venosa? Bueno, resulta que la sangre de los pies viene de abajo para arriba, van en sus carriles para llegar al corazón, y antes de eso hubo un choque, es como tener un choque en una carretera y a partir de ahí empieza el choque para atrás. Bueno, si una persona hizo una trombosis, el retorno venoso está comprometido, entonces hay un flujo retrógrada, la sangre se empieza a devolver, y a donde se empieza a devolver, empieza a aumentar la presión a ese nivel, está ante la presión del líquido contra las paredes de los vasos sanguíneos que se empieza a fugar y produce un edema localizado. Aquí es importante ver también si tiene síntomas agregados, si hay aumento de la temperatura local, si hay dolor, si hay dolor, sobre todo aquí en lo que la gente llama los gemelos porque puede haber una trombosis venosa a ese nivel. Otra cosa interesante que también antes de que se me olvide, dijimos que la sangre circula como un riachuelo, ¿verdad? Y en ese riachuelo a veces el líquido, no a veces no siempre, hay una parte del líquido del río que sale hacia el playón del río, ese playón del río es el tejido intersticial que es donde normalmente se dan las hinchazones en las piernas, en brazos y en todo lado, pero resulta que ese agua que está en el playón tiene que retornar nuevamente al río, entonces retorna por unos pequeños riachuelitos, ¿cómo se llaman esos pequeños riachuelitos que traen el agua del playón nuevamente al río? Se llaman vasos linfáticos y entonces resulta que los vasos linfáticos se pueden comprometer por múltiples circunstancias, por trauma, una cirugía, un trauma puede comprometer los vasos linfáticos y entonces ya no hay retorno de líquido al riachuelo, al torrente sanguíneo y entonces se empieza a hinchar, también hay enfermedades infecciosas parasitarias, por ejemplo lo que se llama la filariasis que son una especie de obstrucción por parásitos a ese nivel que hace que lo que hace es que obstruye los linfáticos y no hay retorno de sangre, esto es lo que la gente llama una elefantiasis, la elefantiasis podemos ver personas con una pierna gigantesca por fallo, no es por un fallo arterial, no es por un fallo venoso, es por un fallo de sistema linfático y es de un solo lado, ejemplo también de un solo lado, las mujeres mastectomizadas, las que les han hecho una mastectomía radical y se llevaron todos los linfáticos de esa zona, bueno, ¿qué pasa? que entonces notan que eso se hacía antes cuando se hacía la mastectomía radical modificada, la gente que se operaban antes no conservaban los vasos linfáticos, tenían el brazo del lado que le quitaban la mama gigantesco, por eso ahí viene todavía la costumbre de que las mujeres le dicen al médico mire, es que me quitaron la mama de ese lado, no me tome la presión de ese lado, no me la puede tomar, porque supuestamente compromete los vasos linfáticos, en realidad no es cierto, si hicieron una mastectomía radical modificada y conservaron los vasos linfáticos y el brazo en ningún momento se le está hinchando, la presión se puede tomar ahí, pero si ya el paciente tiene linfedema, tiene hinchazón por compromiso de los vasos linfáticos, obviamente ahí no se puede tomar, y veamos que aquí es localizado, el compromiso de los vasos linfáticos, entonces puede ser por filaria como la lafantiasis por trauma o por procesos inflamatorios localizados. Doctor, si nos enfocamos solamente en la parte de tobillos y en la parte de los pies, ¿con cuáles condiciones suele asociarse esa inflamación también? Lo más frecuente a nivel de tobillos que es lo que se llama edema bimaleolar es generalmente medicamentoso, es el paciente que está tomando anulodipina, el paciente que está tomando uninfedipina, algunos de estos medicamentos antihipertensivos porque por su forma de trabajar dilatan los vasos sanguíneos arteriolales se llaman y entonces permite la fuga de líquido afuera de los vasos sanguíneos, estos pacientes que tienen hinchazón de ambos tobillos que están tomando anulodipina, usted le puede meter todos los diuréticos del mundo, no funciona y más bien vamos a tener efectos secundarios de los diuréticos. ¿Y entonces qué hacen en estos casos? Cambiar el medicamento, eso es lo que hay que hacer. ¿Y cuáles son exactamente? Se cambia por cualquier otra familia de medicamentos que no sean los que se llaman calcio antagonistas, que son desde donde está la amulodipina, desde donde está la anulodipina, todo este tipo de medicamentos, pero el médico es el que debe escoger, el paciente no debe hacerlo por sí solo. La otra cosa es también valorar si lo que tiene es una insuficiencia venosa, porque se está afectando a ambos lados y el paciente es un paciente sedentario, tiene varices y demás, pues una de las consignaciones también más frecuentes es la insuficiencia venosa crónica. ¿Qué pasa si la persona comienza a sentir además que la pierna está caliente, no solamente roja, sino que además está caliente? ¿Esto qué podría indicar? Entonces, va entre los signos de alarma que habíamos mencionado. Cuando uno valora a un paciente tiene que ver, bueno, primero si era unilateral, si es bilateral, si tiene fobia, no tiene fobia, ver las enfermedades que tiene de fondo y ver los síntomas agregados. ¿Qué son síntomas agregados? Que el paciente nos diga, mire, es que yo tengo dificultad respiratoria, que yo me agito al caminar, o en el caso de esto que es algo localizado, ver si la temperatura local está aumentada, porque si tenemos hinchazón en un solo lado, la temperatura local está aumentada, entonces ya uno podría pensar que más bien tenga un proceso inflamatorio de los vasos sanguíneos, como puede ser una flevitis o una tromboflevitis o inclusive una trombosis venosa profunda, que ya es un proceso más serio, porque recordemos que una trombosis venosa profunda se puede complicar con procesos de tipo embólico, es decir, mandar un coagulito a pulmón y hacer un embolismo pulmonar que puede ser fatal. Dice Ana Mora Berrocal, soy hipertensa y de vez en cuando se me hincha mucho una pierna, el doctor dice que es normal, que es una reacción de la presión, dice que tiene 50 años. Aquí tenemos que diferir un poco, si es por presión arterial, por insuficiencia cardíaca o por cualquiera de estas cosas, tiene que ser simétrico, no es posible que se le inflame una sola pierna y la otra no. Si es por medicamentos, también debería ser por las dos y si es por insuficiencia renal, debe ser por las dos. Si es localizado, uno debería pensar más en insuficiencia venosa superficial o crónica de un solo miembro, que es factible, o si es un fallo de los linfáticos, también puede ser de un solo lado, pero pensar que sea por la presión me parece muy poco. No debería. Cindy Barrantes nos hace esta consulta interesante, doctor, tiene 29 años, vive en San José, pero dice que cada vez que viaja a algún lugar caliente, como por ejemplo Santa Cruz, Guanacaste, se hincha completa y aunque tome bastante agua casi no logra orinar, entonces pregunta qué puede hacer para evitarlo y a qué se debe. Bueno, habíamos dicho, volvamos a lo del ejemplo, para tener este movimiento de líquido dentro de los vasos sanguíneos, una de las condiciones es la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Resulta que cuando nosotros vamos a un lugar caliente, los vasos sanguíneos son dinámicos, se dilatan y se contraen, por eso es que cuando nos llevamos un colorazo nos ponemos rojos, ¿por qué? Porque los vasos sanguíneos se dilataron y cuando vamos a un lugar frío nos ponemos pálidos, ¿por qué? Porque los vasos sanguíneos se cierran, hacemos palidez. Bueno, cuando la persona va a un lugar caliente, tiene un fenómeno de vasodilatación y este fenómeno de vasodilatación puede favorecer que filtres suero de los vasos sanguíneos, de lo que se llama intravascular, hacia afuera y pueden experimentar este fenómeno que es muy variable de una persona a otra. Doctor, lo que nos consulta Marta Gaitán, dice que desde el 16 de noviembre está brinando sangre y le salen coágulos, tomó antibióticos por siete días, nitrofurantoína y nada, después de siete días más estuvo con trimetroprima y nada, ahora siete días más de antibióticos, ahora le mandaron ciprofloxacina y sigue sangrando mucho. Dice que tiene muy inflamados los pies, supuestamente tiene una bacteria resistente a los antibióticos. Aquí hay que estudiarla y yo creo que están perdiendo tiempo metiéndole antibióticos a diestra y siniestra. Sí. Normalmente las infecciones urinarias no complicadas no deberían tener sangre y mucho menos tener coágulos. Una infección urinaria seria que ya tenga compromiso, las infecciones urinarias pueden catalogarse en altas y en bajas. Altas quiere decir a nivel de riñón y bajas quiere decir a nivel de vejiga. Entonces hay que ver realmente dónde está ubicada la infección de ella, si es una infección a nivel de vejiga, una cistitis hemorrágica por ejemplo, o si es a nivel de vías urinarias altas y tendrá alguna piedra que esté favoreciendo que haya pérdida de sangre, pero tener ya coágulos en orina y interpretarlo simplemente como una infección urinaria y estar cambiando el antibiótico me parece muy poco lógico. Lo ideal sería que fuera de un urólogo o de un nefrólogo para que la valore porque sí hay que ver qué está pasando con esos riñones porque tarde o temprano puede comprometer la función del riñón. Doña Marta, entonces a buscar un urólogo o un nefrólogo, ¿verdad? Para que le pueda ayudar a un médico internista como el doctor Manuel Rojas que también es médico internista. Dice Jessy Abarca, buenos días, yo tengo 25 años y me dijeron que tengo presión arterial de bata blanca. De hace como un año y medio se me hincha el brazo derecho y le duele. Además dice que se le duerme un doctor y se le pone frío en lugar de caliente. A veces es mucho el dolor, el brazo lo tiene dos centímetros más grueso que el otro. Lo que aquí lo que habría que valorar con ella es si tendrá algún compromiso linfático. Ve que interesante, los vasos sanguíneos, bueno, nosotros tenemos en realidad tres sistemas circulatorios. El sistema circulatorio arterial que es el que manda sangre bombeada por el corazón. El sistema venoso, el sistema de retorno venoso de miembros inferiores y demás que llega hacia el corazón. Y el sistema que le permite recuperar líquido que está en el intersticio, que está en el famoso playón que estábamos hablando que pasa ese líquido otra vez al sistema venoso. Bueno, resulta que para eso tenemos vasos linfáticos y gangliolinfáticos. Los vasos linfáticos, los principales lugares donde están ubicados hay en todo el cuerpo, pero tenemos más a nivel de la zona pélvica, sobre todo de las ingles y a nivel de axilas. Entonces, si la persona está experimentando una reacción localizada en un solo brazo, uno debería pensar si tendrá algún compromiso a nivel de los linfáticos de ese lado. Y esto es una cosa interesante porque una de las causas de compromiso de retorno venoso linfático que se me olvidó mencionar sin ánimo de asustarla son los procesos de tipo tumoral. Los tumores, dependiendo del tipo tumor, pueden comprometer el retorno venoso linfático. Estamos hablando aquí de tumores de tórax, tumores de mama, tumores axilares, etcétera, pueden comprometer el retorno venoso y hacer que el brazo se le esté inflamando. Y por otro lado, pues hay que poner atención a la presión arterial que le están diagnosticando a ella. Doctor, ¿las medidas de compresión pueden ser útiles para quienes enfrentan este tipo de problema? Evidentemente, si es un proceso de insuficiencia venosa crónica en la cual los vasos sanguíneos se dilataron, las venas se dilataron. Recordemos lo que dijimos al principio, las venas son vasos sanguíneos que tienen que retornar la sangre hacia el corazón de una forma pasiva o mecánica. No hay una bomba en los pies que esté bombeando sangre de abajo para arriba. La sangre va de abajo para arriba por ordeño muscular. El músculo es el que se contrade y va subiendo por niveles y por niveles la sangre para arriba. Pero, y las venas tienen unas valvulitas que permiten el flujo en una sola dirección. Si esas valvulitas fallan, la sangre se empieza a estancar. Bueno, ¿qué es lo que hacen las medidas de compresión? Que el médico debe escoger también el nivel de compresión. Trata de hacer que los vasos sanguíneos estén más apretados para que las valvulitas sean un poquito más eficientes y haya menos fuga de líquido afuera de los vasos sanguíneos. Es una buena opción, pero eso lo debe decidir el médico. La pregunta de Nancy Salomón es bastante interesante. Dice que la mamá tiene 64 años y hace más de un mes se le hincha una pierna hasta el tobillo. Le hicieron diferentes exámenes donde todo sale aparentemente normal. Le dicen que puede ser una varice que quiere salir. Ella pregunta si esto es cierto y además toma pastillas para la presión. Bueno, aquí si es localizado hay que buscar como dijimos al principio un fenómeno de carácter mecánico. No es solamente examinarla ni demás. Si nosotros estamos viendo que está hinchado, que es de un solo lado, que está aumentando, que es una persona que tiene factores de riesgo, que probablemente tiene sobrepeso, que es sedentaria, que es hipertensa o que es diabética, uno debería pensar si no hizo y si no ha hecho alguna obstrucción a ese nivel como puede ser una trombosis venosa profunda. En cuyo caso lo que hay que hacer es un ultrasonido Doppler que se llama. Es decir, es un ultrasonido que a su vez mide el flujo venoso o arterial. Depende de lo que uno esté sospechando. Pero realmente es un ultrasonido Doppler venoso para ver si hay una obstrucción a ese nivel y tomar medidas urgentes porque como dijimos una trombosis venosa profunda no diagnosticada quiere decir que tiene un coagulito ahí en una vena y la dirección de las venas es de abajo hacia arriba. Ese coagulito se puede ir, llegar al corazón, el corazón reenviarlo a algún lado y a dónde lo va a enviar, lo va a enviar a pulmón y puede hacer un embolismo pulmonar. Sabemos que durante el periodo de gestación la mujer va a experimentar edema o retención de líquido pero la pregunta de Lady dice que ella quisiera saber un poco sobre la causa de la inyazón cuando ella está dice que está embarazada y además tiene adormecimiento en las manos está en la semana 38 pregunta que si es normal que además tenga adormecimiento. Buena pregunta aquí hay varias causas una hay que ver si la mujer embarazada tiene una preclamcia preclamcia quiere decir que están embarazadas que está asociando cifras elevadas de presión arterial y tiene hinchazón de miembros inferiores que no ha llegado a la eclamcia que es cuando ya tienen convulsiones entonces es importante ver si están las cifras de presión arterial adecuadas y si el tipo de hinchazón de miembros inferiores que tiene esa es la primera cosa otra es también evidentemente valorar el nivel nutricional del paciente una mujer embarazada puede ser dependiendo de las condiciones socioeconómicas y otro montón de cosas que tenga también niveles bajos de proteínas y esto puede hacer que se hinche entonces podemos tener hinchazón por hipoproteinemia la otra es el efecto mecánico que interesante que es el efecto mecánico resulta que las venas traen sangre de las pies para arriba llegan al abdomen el abdomen está en una vena que se llama vena cava inferior y resulta que el bebecito va ocupando un espacio va creciendo y ocupa un espacio entonces ocupa un espacio y cuando crece va creciendo comprime la vena cava inferior le hace presión a la vena cava inferior y entonces que pasa que la vena cava inferior es incapaz de recibir toda la sangre que viene de las piernas y entonces empiezan a hinchar por compresión de vena cava inferior esto es muy fácil también hacer diagnóstico porque si uno pone a dormir a la persona hacia la izquierda al dormir hacia la izquierda girarse hacia la izquierda le quita la compresión a la vena cava si la persona se acuesta la vena hacia el lado izquierdo y ve que se le están deshinchando las piernas es por compresión de vena cava por el aumento de volumen del saco gestante del bebé entonces no es no es tan preocupante es más dormir hacia el lado izquierdo pero también como le digo hay que ver las proteínas hay que ver cómo está la presión para descartar también que no sea una preeclampsia mi mamá tiene 62 años padece de presión alta y de obesidad tiene todos los síntomas de retención de líquido y tiene una úlcera en la pierna dice que se le sana pero además le vuelve a salir la pregunta que nos hace la televidente es si la retención de líquido es lo que provoca que la úlcera no logre sanar por completo aquí es un problema complejo porque tiene que entrar en acción básicamente ver que esté adecuadamente controlada la diabetes que tenga medicamentos adecuados para la diabetes ver que el riñón no haya fallado porque eso es importante también el diabético es susceptible de que haga insuficiencia renal y la insuficiencia renal a su vez favorecer la retención de líquido y la otra es ver también porque el paciente diabético tiende a hacer compromiso de los vasos sanguíneos entonces de la microcirculación entonces esto puede entorpecer la cicatrización la granulación el cierre de las úlceras a nivel de miembros inferiores es complejo manejarlo y sobre todo si tiene una neuropatía también es peor porque cuando tiene neuropatía ya pierde la sensibilidad y a veces el dolor u otras cosas que son signos del arma no los percibe una paciente como ella que tiene tanta cosa debe ser manejada en conjunto por medicina interna por endocrino por vascular periférico para definir la mejor conducta para tratar y hasta por dermatología para valorar cómo se puede ayudar con ese proceso de tipo ulceroso doctor ha sido un tiempo bastante provechoso prácticamente una clase completa de universidad con toda su explicación así que le agradecemos mucho el tiempo y además lo claro que nos explicó el tema de retención de líquido así que yo le voy a dar el número de teléfono del doctor Manuel Rojas él es médico internista por si usted ha quedado con alguna consulta se la puede realizar al 2248000 o también puede escribir al whatsapp 8370000 el que vamos usando más es el 884370000 884370000 ok entonces tal vez los compañeros puedan ahí colocarle en pantalla para que quede claro el 884370000 es el whatsapp que estamos usando para preguntas y el correo que es preguntasdepacientes arroba gmail.com ok correo preguntasdepacientes arroba gmail.com si le queda más fácil aquí le damos el número de teléfono que están utilizando más según lo que me decía el doctor Manuel 884370000 884370000 70000 doctor Manuel muchísimas gracias por su tiempo gracias por la invitación esperamos pronto aquí en nuestra casa Dios primero que tenga buen día igual